Buenas tardes, todavía buenas tardes porque todavía no termino la jornada de trabajo. Buenas tardes a todos y a todas, especialmente señores y señores empresarios, compañeros y compañeras trabajadores. La verdad que no es poca cosa asistir a la décima reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, sobre todo desde el lugar en que venimos y desde el lugar en que estamos en el mundo. Desde el lugar que venimos en la Argentina, desde el año 2003, con un salario mínimo, vital y móvil, que no era vital, que era mínimo y no era móvil, de 200 pesos a este nuevo salario acordado hoy libremente entre empresarios y trabajadores de 3.600 pesos, que significa nada más ni nada menos que un incremento, punta a punta, 2003 a este año de 1.700%, y que sin lugar a dudas es el salario mínimo más importante de toda Latinoamérica y en un momento donde, huelga decirlo, ¿no? Basta encender un televisor para ver lo que pasa, hasta hace poco decíamos en el mundo, y ahora ya es como que lo tenemos cada vez más cerca. Por eso creo que es muy importante esto que se está logrando en el día de hoy, que es precisamente acordar una vez más y por unanimidad, esto es lo importante también, creo que es muy valioso, haber llegado a este acuerdo. No solamente queremos trabajar sobre el salario mínimo, vital y móvil y seguro, que también han discutido sobre el tema del empleo registrado, que es algo que, si bien hemos mejorado la performance notablemente, de aquel 50% del año 2003 a este 32,4 que hoy tenemos y que aún sigue siendo un empleo no registrado alto y que creo que hay que ponerse a trabajar muy duramente sobre este tema. También quiero anunciarle especialmente a los trabajadores que al igual que en el mes de diciembre pasado, he tomado la decisión, cuando lo doy los papeles es para que me los traigan, gracias, cosas que pasan en todas partes, he tomado precisamente la decisión de eliminar la deducción de ganancias para esta primera cuota del aguinaldo de los trabajadores. Bueno, el decreto es 1006, el decreto número 1006 que mañana va a aparecer publicado en el boletín oficial y que va a haber tiempo suficiente para que pueda liquidarse en todos los saberes de los trabajadores a cobrar este fin de mes, o sea, los primeros días de agosto. Creo que es importante. Afortunadamente la mayoría de los trabajadores que ustedes representan, que son los registrados, seguramente han podido irse de vacaciones y los que no se han ido de vacaciones a lo mejor están juntando la plata para terminarse la casa, comprarse el auto, pero en definitiva lo cierto es que van a poder contar con esa deducción que se hizo en la primera cuota del salario como un agregado más en el salario a cobrar a fines de julio. Esto significa un esfuerzo importante para el Estado en términos fiscales. Fíjense que ustedes, que esta sola eliminación de deducción significan para el fisco un costo de 2.657 millones de pesos. Es un esfuerzo grande. También me es bueno aclarar, ¿no es cierto?, la cantidad de trabajadores que quedan involucrados en el 88% de los trabajadores, 2.196.384. Este es el 88% de los que cobran o de los que pagan ganancias. Hay un total de trabajadores en la República Argentina registrados de 9.335.684 trabajadores. El 25% se le deduce en ganancias a partir de 8.600 los solteros y 11.000, aquí tengo los números para no olvidarme, 11.563 el casado con dos hijos. Es comparado con otros lugares del mundo, no tan alejados, Brasil, México, Chile, inferior a lo que sucede con los altos ingresos en estos países, hermanos. Ni que hablar de otros países, de otras actitudes, pero me gusta hablar de los países más parecidos a nosotros, más cerca a nuestros, porque son más fácilmente comparados. En diciembre también tomamos esta decisión que hoy volvemos a tomar en el sentido de seguir agregando el esfuerzo que hemos hecho también al variar los pisos, como lo hemos hecho, al aumentar las asignaciones familiares, al aumentar la asignación universal por hijos, que es lo que nos está permitiendo mantener y aumentar el nivel de actividad económica. Nivel de actividad económica que en el mes de mayo contra mayo del año anterior aumentó un 7,8% y en lo que va del año estamos en un 4,9% frente a un pronóstico de crecimiento en el mundo y en las principales economías realmente bajo. Por eso es muy importante la decisión que hemos tomado hoy para los trabajadores, pero también fundamentalmente para la actividad económica. Recordar también a los trabajadores que no están registrados, que obviamente la gran mayoría de los trabajadores no paga, no tiene ninguna deducción de impuesto a las ganancias. La verdad que además estar discutiendo hoy en Argentina estas cosas también revela un salto cualitativo de aquella Argentina en la cual con el 25% de desocupados se discutía, Moretti nos contaba que todos los años pintaba la fábrica dos veces porque no sabía qué hacer. Bueno, creo que hemos dado un salto cualitativo, esto se ve en los niveles de consumo, esto se ve en la venta de récords de autos usados, de autos nuevos, en el éxito del plan Procrear, en cómo ha repuntado también la construcción a partir de todos los incentivos y de todas las inyecciones que el Estado ha puesto en esto. Y también, por qué no decirlo, aquí veo a trabajadores de sindicatos que agrupan a los prestadores de servicios básicos, precios inelásticos, como el agua, por ejemplo, aquí lo veo a Lingeri, hoy el Estado está subsidiando a industriales, a comerciantes y a hogares residenciales, a trabajadores, solamente en materia de combustibles, en materia de gas, de electricidad, de GNC, en 69 mil millones de pesos. De repente, también deberíamos contemplar lo que constituye mi criterio y siempre digo, el salario indirecto, lo que hoy sería, significaría una factura de gas sin subsidio, una factura de electricidad sin subsidio, una factura de gas sin subsidio, GNC para los autos sin subsidio y también combustible sin subsidio. No hablo del transporte, que es otro subsidio aparte, no hay transporte más barato en toda Latinoamérica que el transporte en la República Argentina. Todo esto también constituye salario indirecto, así que creo que todos los debates y discusiones que seguramente nos deberemos dar en la Argentina deberá ser contemplando la totalidad de la macroeconomía y la totalidad de la responsabilidad que como Presidenta de los argentinos me toca evaluar al momento de tomar decisiones. Acá yo estoy ante representaciones sectoriales. Por un lado, trabajadores, sindicatos con trabajadores registrados, ya no me he incrementado notablemente su nómina salarial, afortunadamente para todos los argentinos. Por el otro lado, empresarios, ya sea producción primaria, sean industriales, sea el sector de servicios, comercio, también intereses sectoriales. También subsidiados, en realidad los 69 mil millones de los que hablaba, sin contar transportes y sin contar combustibles, comprende una parte para los trabajadores, pero otra parte para esta parte de la mesa también. Industria y comercio tienen subsidios. Ustedes saben que los subsidios que han recibido críticas han sido uno de los mayores elementos de competitividad del modelo que hemos construido desde el año 2003. En el mundo creo que solamente Estados Unidos nos supera en materia de competitividad, en materia de subsidios energéticos, hoy al día de la fecha. Por eso creo que es muy importante cuando debatamos y discutamos determinadas cuestiones, hacerlo tomando y poniendo en la mesa todo lo macro y todo lo que constituyen salario directo, salario indirecto y también competitividad en los costos para el sector productivo en materia de lo que denominamos precios inelásticos. Para los que, bueno, no están en el metier, precios inelásticos son aquellos de los cuales no podemos prescindir. Si aumenta el tomate no lo compro y compro otra cosa. Si aumenta la carne de pollo como pescado, si aumenta el pescado como carne o como fideos. Pero de la luz, del gas y del agua, del combustible, no podemos prescindir y por eso se llaman precios inelásticos y por eso afectan tanto la competitividad. Y también unas palabras para este año en el cual hemos tenido también una mejora sustancial en materia de provisión de combustibles, en las cuales ha aumentado notablemente el crecimiento de la demanda energética, de la demanda de combustible, YPF que pasó a ser mayoritariamente de propiedad estatal, 51%, sin embargo ya no pasó lo que nos pasó cuando estaba en manos privadas, que faltaba combustible para la cosecha o teníamos largas colas en las estaciones de servicio. Yo creo que también son todos elementos que debemos computar si queremos hablar realmente de cómo mejorar la competitividad argentina. Sé que es difícil hacerlo en etapas de elecciones, es muy difícil, porque en las etapas de elecciones todos prometen y todos dicen que tienen la solución para todos los problemas, te prometen que van a dar el 82% móvil, que nadie va a pagar ganancias, que van a bajar las retenciones o los derechos de exportación, que en fin, que todo va a ser maravilloso. Lo que pasa es que nunca explican cómo van a ser esos números. Y como yo tengo diariamente que luchar con los números para que los números puedan alcanzar y contener a todos los argentinos, estaría compleja y difícil. Creo que además tenemos un handicap, tenemos 10 años de gestión, tenemos 10 años de convenciones colectivas de trabajo, tenemos 10 años de este consejo salario mínimo, cada vez menos mínimo, cada vez más vital y cada vez más móvil. Tenemos 10 años de inclusión jubilatoria con más de 2 millones y medio de jubilados que no lo estaban. Tenemos una movilidad jubilatoria dos veces al año, me acuerdo cómo discutimos en la Cámara de Diputados cuando nos decían que el índice que proponíamos era un índice que iba a dar mal y sin embargo tenemos los mayores aumentos que se hayan registrado. Aunque Néstor, sin movilidad jubilatoria, dio aumentos sin necesidad de leyes, porque los aumentos no se hacen por leyes, ni la economía se maneja por leyes. Miren qué fácil que sería a través de una ley solucionar un problema económico o a través de una ley solucionar un problema de seguridad. Creo que lo que se necesita siempre son políticas activas y fundamentalmente no, como decía ayer en Santiago del Estero, un modelo de gobierno, sino un modelo de Estado que sea adoptado por todos sus lineamientos básicos como impulsor y gestor del crecimiento de una Nación. Desde líneas de créditos, desde tasas de créditos para el sector empresario que hemos lanzado y que estamos manteniendo, desde la pelea que por ahí tenemos con algunos sectores que están sentados en esta mesa, como es el sector financiero con el cual también tenemos que estar siempre peleando tasas y comisiones, como también tenemos que discutir, porque en definitiva siempre son intereses, a veces contrapuestos, pero yo creo que si nos ponemos todos a pensar un poquito y vemos cómo hemos funcionado en estos 10 años, lo que aparentemente surgen como intereses contrapuestos no lo son tanto a la hora de los resultados y a la hora de los balances de las compañías, a la hora del crecimiento económico, a la hora de la mejora de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores en la Argentina, que hoy estamos prácticamente ya en el 50-50 que siempre hemos propugnado. Creo que la gran pelea y mi gran sentido de responsabilidad como Presidente y creo que también de todos es luchar por ese 32% de argentinos que todavía no está registrado y tratar de reducir el índice de su ocupación en un 7,9 a un 6, y algo, a un 5 para lograr un régimen de plena ocupación y me parece que lo estamos haciendo en un mundo complejo, difícil, con viento en contra, y lo estamos haciendo porque creo que hemos tenido buenos fundamentos, sólidos fundamentos. Yo les pido a todos que, como estamos en épocas electorales, tengamos esa responsabilidad, fundamentalmente los actores económicos, los actores empresariales, los actores sindicales, de preservar esto que hemos logrado, esto que hoy podemos mostrar, 3.600 pesos de salario mínimo vital y móvil, y también lo que podemos mostrar, que estuve yo hace un rato en Tecnópolis, donde muchísima gente que no había terminado su secundario lo puede hacer a través de programas del gobierno muy inclusivos, como Argentina Trabaja. Ayer estuve en Santiago del Estero y una chica de Argentina Trabaja se había recibido de abogada porque gracias a ese trabajo había logrado los recursos para poder terminar de pagar la universidad privada, la que iba en Santiago, para poder obtener su título. Podemos hablar de los miles de jóvenes que han podido ingresar a la universidad, de los 264 jóvenes argentinos becados de distintas partes del país que el otro día han salido. Yo leía una nota en un diario que había sido muy logiosa acerca de 264 jóvenes becados, pero parecía que habían sido becados por el Espíritu Santo, sí, porque no se decía en ningún momento que era impulsado por el gobierno. Eran 264 jóvenes que habían obtenido becas, vaya a saber Dios, por qué organizado, por quién, bueno, habían caído casi como el maná, como el maná bíblico habían caído, pero no, nada es mágico, hay muchas cosas bíblicas seguramente, pero no en la tierra, en la tierra estamos nosotros, hombres de carne y hueso con obligación, y mujeres con obligaciones muy importantes, y yo celebro realmente que este año podamos haber cumplido el décimo año del salario mínimo, vital y móvil de la reunión del Consejo, celebro que podamos repetir la decisión que habíamos tomado en diciembre de eximir de la deducción de ganancias a esta primera cuota del aguinaldo, como hicimos con la última cuota del aguinaldo del año pasado, y creo que podemos y debemos seguir debatiendo todas las cuestiones pendientes en la Argentina, pero por favor, mirando la película completa, la fotografía completa de cómo estábamos, cómo estamos y cómo podemos hacer para seguir estando mejor, y que cada vez haya más argentinos que puedan sentarse a esta mesa. Cuando digo que haya cada vez más argentinos que puedan sentarse a esta mesa, estoy hablando no solamente de los trabajadores registrados, estoy hablando también de los empresarios pequeños, medianos, monotributistas, etcétera, etcétera, que hoy no tienen representaciones en ninguno de estos sectores porque no tienen la magnitud, el volumen para estar sentados en esta mesa, pero que los necesitamos con mayor volumen, con mayor capacidad de inversión para lograr y generar mayor cantidad de trabajo. Por los que estamos sentados aquí, hemos tenido mucha suerte. Quienes habla porque, bueno, ha sido electa presidenta por todos los argentinos. Ustedes, porque representan a trabajadores que tienen obra social, que están registrados, que tienen aportes jubilatorios, y bueno, y todo lo que significa tener trabajo registrado. Ustedes, porque son empresarios que tienen sus empresas, sus comercios, sus campos, su producción primaria, en plena actividad, y pueden sentarse a discutir. Hoy, hoy en este mundo, poder sentarse a discutir, de un lado los trabajadores sindicalmente organizados, y del otro lado los empresarios a discutir salarios, constituye una rara avis en el mundo que estamos viviendo. Por eso, mi idea es, la propuesta es incorporar más gente a esta mesa. ¿Cómo hacemos para incorporar más gente a esta mesa, y de ser posible que esté representada toda la población económicamente activa, y estén representados todos los empresarios, pequeños, medianos, minipymes, cuentapropistas, monotributistas? Esa es la idea de una Argentina integrada e inclusiva. Hemos hecho mucho del 2003 a la fecha, pero todavía falta, y vamos por eso, por lo que falta. Muchas gracias y felicitaciones a todos y a todas. Muchas gracias.